¡Foi! ¡mesan whether to the生acrible! lame tu cosita Yes lame tu cosita Yes Lame tu cosita ¡Muégate por aquí! ¡Muégate por allá! entirely Kita Tome tu cosita, ah ah, ahhhh He ponido esta la trata Tome tu cosita, ah ah, ah Tome tu cosita, ah ah Tome tu cosita, ah ah Tome tu cosita, ah ah ¡Suscríbete al canal!